¡Hola! ¡Hola! Me llamo Pepe, el conejo. ¡Qué lindo día, ¿no? El sol brilla, el viento sopla, y los pastos están tan verdes. Pero, ¿ustedes sabían que Smith College usa agua potable para irrigar los pastos y las plantas? A veces requiere 15,000 galones cada día. Es mucho agua, ¿no? Mientras California, Sao Paulo y Sudáfrica sufren de sequía, Smith College usa agua limpia y pura para mantener verdes los pastos. Es una pena. Tenemos acá al lado un río y el Paradise Pond. ¿No tendría más sentido usar agua de ellos? Pero la mayor cantidad de agua, agua potable, aquí en Smith College, es usada en el cogen plant. Allá hierven el agua para generar electricidad y también vapor para calentar los edificios. Pero después de ser usada, la mayoría del agua se evapora en el cielo. El agua limpia y pura se evapora en el cielo. Millones de galones cada año. O, como diría Dr. Evil, ¡Millions! Millones de galones! Millones de galones!